Bueno, continuamos con los especiales de esta noche. Bueno, saludamos a todos y les agradecemos sinceramente de que nos acompañen como lo vienen haciendo durante tantos, pero tantos años. Les decía, estuvimos allí en la provincia de Entre Ríos, cerca de la ciudad de Paraná, en un lugar llamado Oro Verde. Allí vive y nos recibió muy, pero muy atentamente el autor de la canción de Puerto Sánchez, el querido Jorge Méndez. Pero en esta oportunidad nos habla de otro tema y de otras versiones que él tiene, también que son muy populares. Jorge Méndez, en los especiales. Jorge, antes me contabas cómo nace esta canción. Esta canción nació un día que me estaba plantando para viajar a Casua, un pueblito allá del partido de Guaminí, de la tierra de José Larralde y de Neri Omar. Bueno, tenía que ir a cantar allá, creo que son como mil kilómetros. Tenía pocas ganas de viajar, le digo a mi mujer, qué ganas de quedarme acá, tomando mate acá debajo de la Guaribay. Y por sobre todo ya estoy empezando, todavía no me he ido y ya estoy empezando a extrañar. Me dice mi señora, qué buena está esa imagen, ¿por qué no lo escribí? Entonces escribí Volver sin haber partido. Entonces escribí esto, pero cómo puede ser que aún sin haber partido del pago donde he nacido, ya estoy queriendo volver. Jamás podré comprender el doble contrasentido, volver sin haber partido o regresar sin volver. Lo cierto es que al proteger la memoria del olvido, siempre regreso al querido lugar que me vio nacer. Y andando al amanecer por campos reverdecidos, sintiéndome bienvenido, comienzo a reflorecer. Pero si quieren saber por qué sin haberme ido estoy volviendo seguido, sin que lo pueda entender, descubran en la mujer de tierra que me ha parido la causa de un confundido entre un partir y un volver. Seguir conservando el toque entrerriano, yo voy a grabar este tema contigo. Vamos a grabar, le voy a poner música de chamarrita a este poema y lo vamos a grabar juntos. Pero, mamá, perdona, si yo escucho medio a flamenco, una guitarra muy, 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 muy española, este no, yo quiero el gustito entrerriano. Y vos hace 30 años que estás viviendo en España. A ver si te sale lo entrerriano. Dios mío. Lo van a escuchar, yo voy a cantar con él ahora. Bueno. Porque tengo una pista. Sí, sí, sí. Ese tema que te acabo de recitar, voy a ver, a ver si lo entiendo esto. Esto se llama Volver sin haber partido, pero escuchá la guitarra de un entrerriano de aquí cerca, nomás del día María Luisa, que hace 35 años está en España. Mirá, mirá cómo toca. Pero cómo puede ser que aún sin haber partido del pago donde he nacido, ya estoy queriendo volver a más, poder comprender el doble contrasentido, volver sin haber partido o regresar sin volver. Lo siento es que al proteger la memoria del olvido siempre regreso al querido lugar que me dio nacer. Y andando al amanecer, por campos reverdecido sintiéndome, bienvenido comienzo a reflorecer. Pero si quieren saber por qué sin haberme ido, estoy volviendo seguido sin que lo pueda entender. Lo siento es que al proteger la memoria del olvido siempre regreso al querido. lugar que me dio nacer. Y andando al amanecer, por campos reverdecido sintiéndome, bienvenido comienzo a reflorecer. Pero si quieren saber por qué sin haberme ido, estoy volviendo seguido sin que lo pueda entender. Recúbreme la mujer de tierra que me ha pagrido la causa de un confundido entre un partir y un volver. Entre un partir y un volver. Entre un partir y un volver. Entre un partir ¡Gracias!